Compañía predecible, querida y a veces temible Estás en mí de principio a fin Conoces todo de mí Virtudes, defectos, temores y anhelos Me encuentro a mí mismo en noches de desvelo Me has visto en las calles, prisiones y hospitales Conoces mi odio y problemas mentales Brindo por vos y tu intimidad Los clandestinos te cantan a vos soledad Sobre la nube de un muy intenso blanco Pienso en ella No es suficiente la sustancia y destapo botella Solo hay estrellas adornando mi noche y la luna Hay que drogarlo, me dice la mentirio de una Que me falle en mis ojos, quiero dormirme borracho Fumando mota con hachís, ya me bajé un buen cacho Brindo con soledad, derramo una cerveza al suelo Pa' lo finados y pa' ella que son mi consuelo Y en mi de velo anhelo verlos aunque se ambicione Es que me aconsejen del amor, la calle y las prisiones Son situaciones que en canciones intento expresar Pero que nunca por completo termino en sacar Y angustia mi alma La mota licorio es lo que me calma y que me desarma De la situación será el puto karma No hay quien comprenda mi comportamiento y mis acciones Parezco loco descargando a solas emociones Complicaciones que nunca dejarán de estresarme Primero muerto dudo que alguien ya pueda cambiarme Acostumbrarme a soledad tal vez no sea el truco Pero el orgullo pesa mucho en este salvatruco Sigo tirando los brazos maníacos por eso no hay falla Quiere batalla que el hijo de puta culero Chaval atapado que solo me mire y se calla Mida la raya ponga distancia Los muertos ya no resucitan por más que corra el hijo de puta ambulancia Me cierro en la caleta hasta que pase la patrulla Afuera andan ancianas y las ranas siendo bulla Agarro el lapicero men y suelto la cabulla Suena el instrumental solo dejo que fluya Aprovecho la loquera que ando hasta que disminuya Y dejo que mi mente loca lírica construya Vivo my crazy life no me meto en la tuya La soledad eje puta es la única que me arrulla Me abraza, me abraza y hace recordarme Pensando y pensando en tantos que voy a vengarme Así de la nada recuerdo tantas cosas Ya antojé carcajadas, no todo es color de rosa Recuerdo a mis amigos, ya no están que ya murieron Otros los agarraron, los jugaron y torcieron Enfermo de la mente, tengo un oscuro pasado He querido cambiar, pero no lo he logrado Me siento angustiado, me siento ahogado Situaciones de la vida que me tienen estresado Para despabilar es necesario estar drogado Disfrutar de placeres con mujeres me ha aliviado Pero solo vacilo porque muchos me han fallado Es mejor estar solo que mal acompañado Escribí esta lírica en una noche de insomnio Así me desahogo contando mi testimonio Cosas que me perturban soledad y el demonio Por eso desde morro me quieren en manicomio Es que desde pequeño he sufrido de demencia Es normal en mi casa, se vivía en delincuencia Tú conoces mis quebrantos, alegrías y llantos Tu simple compañía hace que navegue el barco Saliendo desde el fondo, subiendo hasta lo alto Queriendo agarrar todo, no conforme a lo que abarco Te encuentras tan cerca que hasta hacemos contacto Somos tan unidos como el humo y un tabaco A veces no eres tú, soy yo el que te rapto Con tal de estar contigo abrazados un buen rato La ansiedad me empuja a quererte como un loco Tal como el desamor empuja corazones rotos La melancolía llega por puro alboroto Y yo pa' acá mi vista cambiándome el rostro Me embriago en tu presencia, me acompañas en ausencia Tu triste compañía me deja incomparecencia Situaciones tensas las conviertes en caricia Y es que tanta la codicia que lo que quieres eriza Y es que poco a poco en mi mente es que te invoco Estás a años luz pero llegas en los focos Que al bajar el switch me dejen la oscuridad Y no hay peor combinación que ella, tú y la ansiedad Soledad Te entregas toda pero siempre me lastima Soledad No niego que en ocasiones me fascina Soledad Te entregas toda pero siempre me lastima Soledad 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 No niego que en ocasiones me fascinas El humo corto y la loquera de esta moto también se siente bien La pista suena y aquí vengo a decir también Lo que a sola yo consulto con mi subconsciente De situaciones en la vida en las que no queda de otra más que hacerle frente Pero consciente estoy que en esta mierda así es el pedo Y es que no es fácil escoger la vida en calle y ser verdadero La lealtad y el corazón para nosotros Ma' eso es lo primero y es por eso que detesto A todos estos culeros Soplones que se han criteriado O a los culeros que por feria o por otras pendejadas Men se pesetearon Y es que en las calles bien bravitos y bien agrandados Así caminaban pero a la hora de los hechos han demostrado que no están en nada Por eso aquí en mi soledad tengo mi compañía Y esa mirada invisible que me mira desde arriba Y es la que me cuida de la envidia y de las traiciones Y la que hace que analice yo mejor mis decisiones Y controle a mis emociones Hay razones, confusiones, corazones Destrozados por familias y amigos que de este mundo han marchado Para ustedes el respeto en su memoria Plasmo en esta poesía Y es que son muchos recuerdos que es difícil evitar Quedentren la melancolía día a día Voy viviendo yo esta vida que es tan frágil Analicen el mensaje Cuando menos esperemos a todos No llegue el viaje Y mientras tanto embriagarme Y seguir en mi loquera Y pensar en los momentos con esa mujer Es bella todas ellas Las que un día fueron parte de este corazón Pero al final de todo solo fue algo pasajero Simplemente una ilusión Gracias de toda forma Porque son las experiencias Las que hoy me hacen mejor Soledad Nublas mi mente como un verbo de pensamiento Soledad Haces que broten en todos los sentimientos Soledad Son muchas las ilusiones Las que se ha llevado el viento Solo en mi mundo y mi loquera Bajo la sombra las tinieblas Mi mente rodea La oscuridad que no se aleja Y no me suelta Y envuelve mi alma Es cuando suelto rimas de tristezas Acorralado en el sistema Hay pocas risas Y hay más pena Y solo me quedan Recuerdos de amores que se alejan Carnales que se han ido Familiares que han partido El último Mi sobrino Triste y crudo En mi destino Ya nada más yo puedo hacer De aquí no me puedo mover Solo suelto verdades Que aptumente hacen estremecer La calaga rondea Y por ratos hablo con ella Entre tristeza La oscuridad No sé lo que me espera Sonrisa de joker Entre el humo del toque Mi mente se eleva Y así salgo de este bloque Y son relatos de mi vida Y aquí sigo en la movida En el desvergue de la calle Cicatrizan mis heridas Y aquí estamos Nuevamente conectando Sin miedo y temor a nada Aquí la seguimos rifando Providen los meros Crazy con la mente de demente Siempre mirando pa'l frente Y poniendo un nuevo ambiente Para el puto que se clave Aquí se le da el jarabe Pura letra clandestina Para que esos chicos callen Son las tres de la madrugada La oscuridad me abraza Y la soledad me amenaza Sufro estrés postraumático No puedo dormir Escuchando voces que entonan lamentos En mis oídos están susurrando Miro hacia la izquierda Y a la derecha Nadie conmigo se encuentra Espíritus atormentados Andan ambulando Y en paz No están descansando Creo que es un sueño O la soledad Que juega conmigo Será la loquera En la que me encuentro Fumado, drogado, bien pedo, bebiendo Esta soledad Me hace anormal Desde que he sido pequeño Ella viene y va Deja cicatrices Que nunca jamás sanarán Físicamente o emocional En cada persona pega diferente Son distintos los grados Depende de tu mente En algunas ocasiones Decido estar solo Para conectarme a mi mundo interior Espiritual, muy lejos viajar Sentimental, musical Ideas con rimas crear Tienes que escuchar Para analizar Porque lo que digo Es totalmente real Seré querido Que ya están muertos Aquí ya no están Descansen en paz En nuestra memoria Siempre vivirán Escucho mi cora Late a mil por hora Esto me da fuerza A seguir En esta vida Luchar Caminando adelante Con las miradas en frente Azules me andan buscando Soplones Se están señalando Fui capturado Unos cuantos años Yo fui sentenciado 24-7 A mi me encerraron En una celda fría Al zapato Fui escoltado Nadie me visita Nadie manda cartas Y la comisaria Esta bien escasa Donde están Las amistades Los que me echarían la mano Parece que eso fue falso De mi se olvidaron Por eso jamás en nadie En confiado Son poco contado Loco que conmigo Son tirme Hermano Círculo cerrado El loco del diablo Ve por todos lados Esta soledad Me tiene abrumado O atrapado Pegándote fuerte Como buen tipo Que no se detiene O proyectiles de K407 Yo soy James Que ironía de la vida Que seas tu mi compañía En la ausencia de los otros Vos sos mi mejor amiga Incomprensiva la razón Que me hace alejar del mundo Soledad existencial Experimento en un segundo Me hace reflexionar El corazón Y el pensamiento De que nada Es eterno Y se va Con el tiempo Superar Me ha sido duro Vos sabes como ha costado Momentos transitorios Donde solo le he guerreado Me has visto derrumbado Me has visto elevado Tratando de ocultar felicidades Que he llorado Extasiado De caricias Con amores Soy un ser que pasó otra vida Y entrar en ese tema Me trae tanto recuerdo Lastima y da alegría En mi vida Es como un esto Crónica soledad Pensar que no vuelvo a verlos Que a pesar de sus mensajes Desearía aquí tenerlos Frías noches Que por ti Jamás serán vacías Aunque a veces me haces daño Aunque a veces me da risa Masoquista No hay remedio Epilogo Narcista Cambio en mi persona Según el hecho Lo amedita Porque no sirve de nada Tener tantos conmigo A veces me siento ilógico En la lógica en que vivo Hasta creo que solo andando Me resulto peligroso Solo soy yo Solo es que no lo noto Los Plandestinos Los Plandestinos Los Plandestinos Los Plandestinos Los Plandestinos Los Plandestinos